Se votó el día viernes el presupuesto participativo por segundo año. ¿Y cuáles fueron los proyectos elegidos? Ganó Manos a la Obra y la primera etapa del Jardín 902. Quedó un saldo para el año que viene de 100.000 pesos, alrededor de 100.000 pesos. ¿De qué se trata Manos a la Obra? Va a ser tipo una cooperativa que se va a fabricar ropa y se va a fabricar mueble. Vamos a decir, se va a capacitar gente en carpintería. ¿A partir de este subsidio entonces, cuyo monto está determinado ya? Sí, es 180.000 pesos para Manos a la Obra y para el Jardín también está muy aproximado. Es 178, 179.000 pesos. Bueno, entonces, para la cooperativa de trabajo, primero capacitación y luego comprar la maquinaria, los insumos. Sí, es eso. Lo más fundamental ahora es el lugar donde se van a instalar. Ya están trabajando, están buscando galpón, algún salón, vamos a ver qué van a conseguir esta gente. ¿La etapa del Jardín, que también se apoyó, en qué consiste? En una aula, vamos a decir, tipo biblioteca, agrandar la cocina y algo en los baños. Vamos a ver qué es la primera etapa, vieron. Yo creo que va a ser la cocina y la sala de biblioteca. ¿La comunidad contenta? Sí, contenta, lástima ese remanente, ese sobrante que quedó, que podía haber llegado otro proyecto si se había hecho en etapa. El tercer proyecto era todo, vamos a decir, como empezar y terminar y era imposible haberlo hecho en etapa. Es una lástima. ¿Cuál era el proyecto? De la sala de primer auxilio, agrandar la sala de espera y baño, que es muy necesario también. Ya llegará tal vez con apoyo municipal. Y bueno, vamos a trabajar y si no la comisión de fomento, como siempre, la comisión de fomento siempre está para la salita, así que esperemos poder continuar con una parte por lo menos. Gracias.